El tiempo no se va a cambiar Del ave su cantar no escuchar Del mar su suave brisa no besar Del aire su esencia no tal La rosa con su aroma unitará De amor esta pasión que siento en mí Pues hoy yo sé que vivo para ti Es tanto lo que siento en mí Nada en el mundo podrá separar Ese cariño que no tiene igual Tanto amor podrá sentir tu encontrar Que olvidarte jamás Nada en el mundo podrá separar Ese cariño que no tiene igual Tanto amor podrá sentir tu encontrar Que olvidarte jamás Música 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 Ese cariño que no tiene igual, tanto amor podrás en mí tu encontrar, y olvidarte jamás. Nada en el mundo podrás separar, ese cariño que no tiene igual, tanto amor podrás en mí tu encontrar, y olvidarte jamás. Que olvidarte jamás. ¡Gracias!